Hola que tal amigos de Top 5 Tony Ruiz, en esta ocasión nos seguimos encontrando en el pueblo mágico de Aculco ahorita nos disponíamos a ir a comer algo junto con mi pareja, con Ari Cuevas de Buenolive y pasamos a probar el caldo de vaca, es un platillo muy famoso, regional de aquí de Aculco, Estado de México ahorita lo vamos a probar, vamos a hacerle una pequeña entrevista al chef también que prepara este delicioso caldo en el cual este restaurante se llama, este es el restaurante Mextizaje se encuentra en Aculco, Estado de México como lo acabo de repetir en el cual este restaurante se encuentra a sus espaldas, hay unas ruinas de una casa me estaba comentando que toda la casa prácticamente tiene más de los 150 años esta construcción en la cual el chef nos está comentando que ha llegado a captar alguna entidad por ahí ya saben la clásica entidad que es muy alta, casi de 2 metros de la estatura esta construcción también nos está comentando que como dato extraño también en este lugar hay un pozo que supuestamente da agua pero salada esto realmente es algo muy extraño porque pues por lógica por aquí no hay mar en Aculco pues no hay mar, entonces es algo extraño que ese pozo esté dando esta agua salada pero bueno, iniciamos con el video, esto es Top 5, Tony Ruiz a ver estamos haciendo una especie de grabación porque estamos viendo que por ahí, de hecho ya el chef ya nos dijo, lo acabo de ver yo lo acaba de ver ahí Cuevas, que se están asomando si hay un poco de aire en esa lona o no sé, pero se están asomando a ver si lo, vamos a dejar la cámara grabando y vamos a ver si pueden ver como se asoman ahí, ahí está asomándose, ahí está haciendo a un lado la lona y se vio alguien que pasó, o sea fuera de que se asomen también se vio alguien que pasó fuera de la cortina y de todo eso ahí vamos a dejar la cámara grabando un poquito y ya después esto se las muestro bien ahora ya no se quiere mover exactamente como pasó el día de ayer que cuando ya tú entraste y le pusiste a grabar ya ya no quiso se controló todo bueno amigos pues en realidad el caldo está delicioso caldo de vaca, recuerden es un platillo tradicional en Aculco, Estado de México y pues preparado por el chef es una maravilla, se los recomendamos muchísimo a todas las personas y les hacemos una grata invitación para que pues se den una vuelta se den una vuelta, que se descuelguen aquí a Aculco hay muchas cosas por hacer, ya por ahí en el canal y en la página de Facebook pueden ver ahí unos videos que ella va a presentar para que vean lo que pueden venir a hacer aquí a Aculco, divertirse, a desestresarse y a pasársela muy bien adelante Ari exactamente, hay muchísimas actividades que hacer que todavía nos faltaron días nos faltaron días porque aquí hay desde que vengas a comer algo delicioso aquí en Casa Mextizaje Aculco y prácticamente está súper cerca del centro está a menos de 5 minutos del centro y el caldo de vaca tú no lo habías comido y no imaginabas que estaba así de rico yo soy chilango de corazón, jamás lo había probado pero está delicioso entonces vengan, pruébenlo, no se van a arrepentir también tienen unas enchiladas que me ha tocado probar que se llaman las 3x3 que están riquísimas, que todo lleva cosas tradicionales de aquí de Aculco como lo es el queso vengan, prueben y no se van a arrepentir aparte también hay muchas cosas que nuestros amigos de Rino Tour los pueden llevar a hacer como el rappel, kayak los pueden llevar a dar unos paseos increíbles junto con nuestros amigos de Xtreme Aculco también te tocó conocerlos así es, un gusto conocer a todos ellos y después vamos a aventar a Tony Ruiz ahí en rappel no, yo prefiero seguir con mis fantasmas y toda esta situación paranormal pero ahí también te van a dar sustos no quiero, me da miedo eso a mí las alturas me provocan vértigo pero bueno, pues ya por ahí vamos a presentar unos videos que captamos unas urbex paranormales que realizamos aquí en Aculco en las cuales pudimos captar cosas muy interesantes estuvimos en un hotel embrujado estuvimos en los lavaderos también que tiene su historia en el árbol de la bruja realmente nos la pasamos muy bien aquí en Aculco también están muy a gusto, muy acogedoras y vienen en plan familiar hasta con la mascota ahí se pueden quedar así es, muchísimas gracias a nuestros patrocinadores que gracias a ellos pues pudimos realizar este viaje y pues el caldo de vaca delicioso en ay perdón, casa, mextizaje, Aculco casa, mextizaje, Aculco ahorita vamos a ver si el chef nos regala una pequeña entrevista ya que el caldo está delicioso yo no lo había probado, se lo recomiendo muchísimo pero más, más, más con el chef y en casa, mextizaje no, aquí la atención es especial hasta para la selfie te sirve delicioso ya está, el que no iba a probarlo y vean no, pero más, más el toque del chef es increíble es increíble ya estoy viendo al chef ya lo tenemos por aquí lo tenemos por aquí, no él es un experto en este platillo está delicioso ahorita lo vamos a felicitar vamos a hacer una entrevista con él se las vamos a, a este, a proyectar ya como ya les dije ya el canal de un servidor ya está llegando al otro lado del mundo ya estamos llegando hasta Japón ya nos están, a China ya nos están, este, poniendo subtítulos realmente eso nos da muchísimo gusto y en la otra, en el otro lado del mundo también van a conocer el platillo para que vengan ahorita que ya la pandemia ya está, ya está casi fuera ya pueden viajar y pueden venir para acá hasta los chinitos y japoneses así es en un momento más vamos a tener por aquí al, al chef se los vamos a, a presentar y vamos a hacer una entrevista con él y no se desconecten seguimos más adelante con la entrevista iniciamos con el video y con la entrevista esto es Top 5 Tony Ruiz Hola amigos de Guano Life yo soy Eddie Cuevas y bueno estamos en esta ocasión aquí con nuestro amigo Omar Fabio nuestro amigo el chef el chef de las estrellas el chef de las estrellas ya se ganó el título ya se ganó el título porque estamos aquí en Aculco ya es mi segunda vez esta vez me traje a nuestro querido y bien ponderado al youtuber paranormal que ya vino a hacer su despapaya acá ya vino a mover energías vamos a reclamarle porque ya nos vino a mover pero ya vino a mover ya no nada más me movió el corazón ya movió aquí todo Aculco muchas gracias Aria pues sí, ya realizamos por aquí unas exploraciones y realmente Aculco es un pueblo mágico lleno de tradiciones cosas paranormales cosas extrañas y que vengan a comer aquí porque probaste el caldo de vaca les voy a decir una cosa les voy a decir aquí a todos nuestros amigos que el señor Tony Ruiz cuando yo le comenté el caldo de vaca me hizo cara así de hoy caldo de vaca lo tenía que decir lo tenía que decir hizo una cara muy rara y decía no, es que eso está rarísimo la verdad no se me antoja lo probaste y qué pensaste está delicioso qué opinas está delicioso la verdad es que yo no lo había probado yo soy 100% chilango un payaso aparte de todo el señor le tengo más miedo a ella que a los muertos o sea, para que se den una idea así pasa ¿verdad? pero así pasa en la vida real, ¿verdad? a ver a ver si te hago buh sí, la verdad es que es un platillo tradicional de aquí de Aculco el caldo de vaca y bueno, con el chef la verdad es que le quedó exquisito es algo sorprendente por ahí ya se los presenté en el video este material lo vamos a estar compartiendo tanto para guano como para Tony Ruiz y exquisito ¿qué nos puedes platicar de ese platillo, querido chef? antes que nada bienvenidos muchas gracias Tony muchas gracias bienvenidos a restaurante Casa Mextizaje y a Aculco que es el principal este lugar ¿no? de este hermoso maravilloso pueblo ¿no? bienvenidos bienvenidos saludos a todos allá en la audiencia este sí, pues yo les puedo platicar el caldo de vaca el caldo de vaca es un caldo que nosotros recopilamos sacamos de un carnaval de aquí de Aculco y lo hicimos lo estamos haciendo un platillo típico más que nada de aquí del restaurante porque ya mucha gente viene y pregunta por el caldo de vaca de carnaval son famosos es un caldo les voy a contar es un caldo que lleva arriba de 10 horas de cocción lleva frijoles moros tiernos de aquí de Aculco carne de res queso morral de Aculco muy importante choconostle y nopales tiernos asados son nopalitos chiquititos muy finos la verdad el sabor riquísimo riquísimo la conjunción de todo es un tipo mole de olla les digo tipo porque nada que ver es algo muy diferente les digo solamente les puedo decir que tienen que venir a probarlo ellos quedaron encantados así es es un platillo la verdad muy rico muy rico que la gente ya viene y busca ese platillo exactamente porque no es lo mismo el que lo platiques a venir y ser parte de esto de comerlo y más el lugar en el lugar que estamos yo creo que es trae ya la esencia del chef del lugar y ahí se refleja en el caldo de vaca está bien espesito está rico así es está delicioso y digo aquí en el restaurante está hermoso y como se los había comentado yo es una construcción que tiene más de 250 años imagínense la historia del siglo XIX del siglo XIX ya nos lo está aquí este confirmando imagínense la historia si estas paredes y estos tabiques hablaran las historias increíbles ya estaban tratando de hablar así es de hecho ya estuvimos aquí con el chef ya estuvimos viendo algunas cosas que en lo que nosotros degustábamos el caldo de vaca que tan amablemente nos ofreció el chef empezaron a suceder cosas y bueno pues imagínense es lógico por los años que tiene esta construcción es lógico por todas las historias que quedaron entre sus paredes entonces realmente es un lugar increíble nosotros les hacemos la invitación a todos los seguidores para que vengan a Culco y que vengan a conocer al chef y el caldo de vaca que está delicioso es que te voy a comentar una cosa que no solo el caldo de vaca está riquísimo tiene muchos platillos más como bueno a mi me ha tocado lo que es probar las enchiladas 3x3 las enchiladas 3x3 que están riquísimas también esas son 6 enchiladas les cuento rapidísimo 2 en salsa verde asada 2 en cremas de 3 quesos con choconostle y 2 enchiladas típicas que son las enchiladas aculquenses que son rojas o fritas en la plancha aquí las rellenamos todas de queso Oaxaca y van coronadas de una ensalada de hojas mixtas orgánicas no deliciosas delicioso pues entonces y el mole no es que hay muchas cosas que tienen que venir probar el mole verde de fiesta exactamente entonces hay que venir y pues aquí les van a sacar el menú les van a sacar el menú y aquí los van a tratar de maravilla les hacemos la invitación para que se den una vuelta aquí al casa mixtiza así es que se vengan a dar una vuelta y está realmente increíble aquí los va a tratar muy bien el chef y también su esposa que tiene un trato de maravilla de maravilla y la verdad es que pues estamos muy agradecidos muchísimas gracias por por habernos patrocinado tanto a este One O Live como a Tony Ruiz Rino Tours primeramente muchísimas gracias por la invitación por el patrocinio por ahí anda la patrocinadora ahí anda la patrona ahí anda la patrona hay que portarnos bien con ellos porque si no ya no nos traen oye y también vamos a mandar un saludo a mi tía Josefina que está aquí ah la tía Josefina que está por aquí tenemos aquí a la tía Josefina también le mandamos por ahí de público que salude saludan día saludos es muy tímida pero este por tal vamos a ser modelada ahí mandó saludos también al hotel al hotel Hidalgo por su pues por sus atenciones brindadas gracias la estancia de la noche de anoche también a la cabaña la herradura también muchísimas gracias y también pues este al chef oye y una hay que agradecer especialmente al rino que nos arrastró ah el rino que nos arrastró pero pero no es que nos haya arrastrado a nosotros tuvimos un percance por ahí amigos este con el con mi automóvil y este la máquina del terror la máquina del terror pues nos falló la máquina del terror se rajó porque es el único lugar que no ha yo digo que no se rajó la máquina yo digo que la rajaron la rajaron alguna presencia ahí les hizo la maldad sí exactamente algo algo ha de haber pasado por ahí ya sabían que ibas a venir venías para acá y dijeron no no quiso tocar la máquina del misterio este kilómetros antes de que llegáramos prácticamente se apagó no había dado lata se apagó sí nosotros nos íbamos a desviar en el kilómetro 115 exactamente que es donde pueden venir para acá ese que es el que los trae para acá y más o menos el carro empezó a fallar como en el 113 por ahí así en el kilómetro pero bueno se rajó mi carro la máquina del misterio le dio miedo no quiso tocar a Culco se fue a Perote Veracruz fue a la fortaleza de San Carlos pero a Culco no quiso entrar entonces muchas gracias a Rino Tours también a nuestro amigo de Extrema Culco que también ahí fue puede ayudarse también a todos nuestros patrocinadores muchísimas gracias también al restaurante el Mextizaje el Mextizaje Casa Mextizaje Casa Mextizaje por el delicioso este desayuno que nos brindaron si es un poquito es en lo que agarramos pero pues ustedes ya saben el punto este muchísimas gracias por lo por lo que nos algo que quieras agregar chef claro y las redes sociales por favor si claro que si estamos este en Facebook Instagram Google y Twitter como restaurante Casa Mextizaje a Culco búsquenos así busquen a Culco Pueblo Mágico para que conozcan todas sus bellezas y vengan a conocer este maravilloso hermoso Pueblo Mágico y aparte que ya en YouTube y en muchos lados ya apareces en varios este también en varios canales ya por ahí tenemos ya tiene algunos programas de TV mexiquense ahorita lo vas a pedir el autógrafo si el autógrafo ahorita va a ser al revés y pues cuando vengan aquí a comer el famoso caldo de vaca pues digan que vienen de parte de Guano Life o de Tony Ruiz caldo de vaca de carnaval caldo de vaca de carnaval por favor bueno pues con esto cerramos el video para los seguidores de Top 5 Tony Ruiz con esto cerramos el video espero que les haya gustado y pues recuerden que la próxima semana los tengo con un material realmente increíble les cedo los micrófonos ahorita a Guano Life y a Di Cuevas pues muchísimas gracias amigos ya saben a Culco que es mi mi pueblo mágico favorito es maravilloso lleno de historias leyendas tradiciones y aparte de una gastronomía increíble colores olores y sabores y sustos también muchos que van a encontrar sustos que dan gusto sustos que dan gusto sustos que dan gusto porque aquí hasta el que el señor de lo paranormal se vino a asustar créanmelo que este dice que no pero su cara chef su cara que tenía no la cara ya la tengo yo así desde que nací bueno aparte aparte no hay que culpar verdad a Culco sona de que tú lo espantas no hay que sí exacto ya lo dijiste chef eres mi amigo enemigo ven para acá amiga tú ayúdame ayúdame es que por aquí anda la esposa del chef y nomás lo está viendo de lejitos no quiere salir en cámara porque dice soy tan hermosa que me van a acosar y luego vamos a tener problemas claro no la podemos sacar este a ver Denise Denise pásale para que te despidas preciosa andale porque ya ya estamos despidiendo aquí está le vamos a dar entrada a nuestro querido patrocinador aplaudan por favor Denise de Rino Tours la patrona la patrona ella es o la patona porque trae los de no me ella es ella es la culpable de que Tony Ruiz se encuentre por primera vez en Aculco pueblo mágico ella es la culpable y aquí se los presenta nuestro patrocinador Rino Tours hola hola bienvenidos nuevamente y gracias por todo una vez más Aculco en su casa muchísimas gracias y Rino también gracias oye sí Rino es el jeep ahí nos podemos quedar hasta dormir porque el Rino es prácticamente comodísimo así es muy amplio muy amplio y muy bueno para tú también da tus redes sociales preciosa para que puedan saber dónde en Facebook estamos como Rino Tours Aculco en Instagram lo mismo Rino Tours Aculco y el número de teléfono es 712 101 0853 así es pero bueno el personal también muchísimas gracias a todos los que estuvieron viendo este video por mi parte esto ha sido todo la próxima semana los veo con un nuevo material que realmente está increíble tenemos por ahí un material que nos envió un suscriptor de un caso que estuvimos haciendo una investigación en el cual está sucediendo poltergeist en su casa muchísimas gracias y pues me despido Tony Ruiz un servidor muchísimas gracias a los patrocinadores y le dejo los micrófonos a Guanolay nos despedimos cuídense mucho pórtense mal y pues ya saben nos mandan whats para llegar para caerles cuídense mucho pórtense mal nos estamos viendo la próxima semana bye 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 bye